El papito tiene un outfit que no juega acá de reda. Así, así, mire. Pero, ve, sería fino de allá al mar. Sí, cuida, no sabe la mata porque ahí ni el tolete que está donde te cuesta. No le estaba en la rama que yo estaba buscando anoche hoy. Sí. A mí no me gusta irme de país así, a mí también de Venezuela. Así, ve, mi país. Yo, si obligatoriamente se... Tenemos que salir del país, bueno, salir del país a poder buscarse una mejor vida. ¿Ustedes qué es lo que más les gusta de Venezuela? La gente. La gente. Afuera la gente no son... No son aquí como aquí, compañerismo. Aquí alguien ve mal a otro y lo ayuda, dependiendo de la persona, claro, también. Pero allá afuera, ¿quién te va a ayudar? Y sabiendo que venezolano menos. No, que te pueden ocultar. ¡Suscríbete al canal! Fabián, ¿a dónde vamos? Para la plaza ¿A qué? Comprá Comprá Me ingredientes Tronqués para allá ¿Los ingredientes para qué? Para hacer pan de jamón Lo más importante es el agua ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo es el tema del agua acá en la isla? Complicado Cada un mes que llega el agua prácticamente ¿Cuándo debe amanecer? Sí, entonces Bueno, me gusta venir mucho al curso de panadería Me gusta la panadería Aunque sea defenderme Aunque sea si vaya al extranjero Que no pueda Por ejemplo, aquí tú tienes un diploma Y allá no te vale nada Porque estás en el extranjero Y así tú puedes Por ejemplo, que si haces pan Puedes vender pan Para poder Ganar dinero ¿Ya todos se han enamorado? ¿Yo no? ¿Tú no? Yo quiero progresar Pues Tener mucha ayuda después de los 21 Pero no es porque te enamoras Que tienes una familia ¿O sí? No, no es porque no Debe ser pasado a mano No, bueno, no me he enamorado Por eso Debe ser por eso No me he enamorado El amor aquí en Venezuela Bueno, es fácil conseguirse a alguien Pero Hay que saber cuidar No, hay que saber suerte Hay algunos que no se saben cuidar Tú estás con alguien hoy Y entonces mañana ya tú la ves con alguien más Uno lo ve y dice No, no, ese es amigo mío ¿Ese es amigo? ¿Qué querían? ¿Odice? ¿Ese es prima mía? Yo sé más que tú Igual los hombres de las mujeres No mientes No se enamoren Ese es el mejor consejo Si es verdad Si se enamoren Cuando tengan plata Si va a esa costumbre Si se enamoren en Venezuela Cuatro ojos Los cachos Gente, hay que hacer los panes Porque si no, no hay plata No hay plata Grabando cobre de papas Y si no hay plata, no hay novia ¿Cómo es? Grabando con el papa ¿No lo ves? Cobre de papas Coge el pamparo Grabando con las papas En el cielo Coge el pamparo 여러jos Lo ves Como la coge Se enamoren en Venezuela Y si no, no hay plata ¡Gracias! Yo soy el liceo de ella, pero en mi liceo se ven tres días de clase. Hay algunos profesores que les gustan abusar de sus propias alumnas, a cambio que el liceo pasó tres veces. Por ejemplo, si a una se le quedan las materias que tiene que ir para reparación, los profesores le hacen que tiene que hacerle algo a él para que él pueda pasar la materia a ella. No se está aprendiendo nada bueno, más se está aprendiendo de los malos, porque los profesores no dan su enseñanza como son. Bueno, a mí me gustaría que podría ser en el liceo o en cualquier lugar, que era una clase, puede sonar un poco loco, pero de sexología. Eso era una maternidad. Sí, era, pero ahorita no está. ¿Por qué? Porque ahorita en esta juventud todo es... Las muchachas de tempranada no salen embarazadas o no sé, no sé qué piensan. O sea, y es muy bueno saber qué riesgo o qué medidas puede tomar para hacer esas cosas. Puede ser muy importante, digo yo, que vieran esas clases. Que descanse en el paz. Señor, 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 Señor Explíquenos, ¿para dónde vamos? Para el faro. ¿Para el faro? Para el faro de punteballena. No, esa es la punta de la piedra. ¿Cuánto tiempo de caminata es más o menos? Todo depende. Si no, tiran dos fotos. Como caminan ustedes, son como 30 minutos. ¿Te cansaste? ¿Estás asustado? ¿Por qué? Tenga miedo a la altura. ¿Cómo no eres? ¿Qué tiene allá en la playa? Del agua. ¿Esto es agua? ¿Está pura de arena? De la corriente, ¿eh? Eh, ya no está. Mira, y si ya no viviera cerca del mal, ¿cómo sería? ¿Viniera? ¿Viniera? No, no, no.